Muchas gracias. Muchas gracias. El secretario de la CEDAMA es el secretario de Secretaría de Agricultura, le llamamos Secretaría de Agricultura del Medio Ambiente, ella nos estará despreciando un poco más acerca de lo que significa. CEDAMA es el subtecnista Jalo Julián Pérez Gutiérrez. Una feliz noche. Muchas gracias por estar en la campana. Muy buenas noches, William, y muy buenas noches a todas las personas que están en estos momentos muy pendientes del programa. Muchas gracias. ¿Cómo le ha ido a la secretaría? ¿Cómo le ha ido a nuestros campesinos en medio de esta pandemia? Bueno, yo creo que no estábamos preparados, nadie estábamos preparados para esto. Habíamos empezado el año con una proyección, con muchas cosas en la cabeza, pero a partir de marzo la historia cambió. A partir de marzo la historia se partió en dos, antes y después de la pandemia, y nos hemos ido moldeando. Yo creo que el gobierno de la gente, para la gente que muy bien lidera al alcalde, Jairo Gómez Aguirre, pues ha hecho muchos esfuerzos de una manera muy articulada para evitar que los efectos de esta pandemia sean mucho más graves en la ciudadanía tulueña. Aquí es donde vimos la importancia, pero siempre la hemos visto, pero aquí es, perdón, que no se dan cuenta de la importancia del campo, de nuestros campesinos, del trabajo que se hace en la parte rural, se evidenció en medio de esta pandemia. Sí, claro. Es que lo primero que notamos fue la escasez de alimento. Los municipios vecinos nuestros, Andalucía, Bugalagrande, fueron los primeros en sentir. Nosotros somos una ciudad que tenemos la posibilidad de producir todo el alimento que necesitemos, con excepción, digamos, del arroz y estas cosas, porque poseemos todos los pisos térmicos. Eso nos da una gran, digamos, diversidad de cultivos. Entonces, digamos que nosotros, como un centro que somos de acopio del centro del Valle del Cauca de alimentos, pues en los primeros días de la pandemia no sufrimos mucho en ese sentido. Tratamos de mantener todo el tema de los precios controlados y de esa manera ir garantizando, sobre todo, el funcionamiento de los mercados campesinos, que es un punto muy importante de comercialización para nuestros pequeños productores. Entonces, allí tomamos también todas las medidas de una manera muy articulada con las diferentes dependencias. Y así hemos ido sacando adelante todo este proceso de pandemia, que ha sido, lo repito, muy complicado, que no estamos preparados para ello, pero que de todas maneras nos ha ido mostrando muchos caminos. Yo creo que mostrarle a la gente la importancia y el valor de lo que hace el campesino en nuestra tierra, pues también nos permitió decirle a la gente, mire, las condiciones en las que nuestros campesinos no están produciendo son las mejores. Por eso valore lo que usted tiene hoy en su casa, porque lo que le está llegando allí es producto de mucho esfuerzo y de mucha dedicación. Entonces, también nos permitió sensibilizar un poco a la gente, porque acercamos al campesino a la gente en esta pandemia y eso nos ha servido muchísimo. Obviamente, pues tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir fortaleciendo todos estos procesos de comercialización, por ejemplo, que son puntos muy importantes dentro del despacho y para este gobierno. Pero yo creo que lo hemos venido haciendo muy bien y yo creo que poco a poco, paulatinamente, esta pandemia va a ir dándonos un poco de tregua y así mismo vamos a ir mejorando las condiciones para todos. Se vio unos aspectos bien especiales de expresiones de solidaridad por parte de nuestros campesinos, desde la montaña, desde diferentes sitios, entregando verduras, entregando hortalizas, entregando frutas para la ciudad. Bueno, fue muy bonito porque la administración dispuso unos mercados, eran arroz, lentejas, aceite, todo esto de la canasta familiar y lo dispuso y nosotros llevábamos esto al campo y retorno nos veníamos con una turbo que iba llena de mercados de este tipo, pero regresaba llena de papa, de yuca, de cítricos, de alimentos. Esos alimentos nosotros los recibíamos en la secretaría y volvíamos y armábamos mercados con todos los de la secretaría, inclusive en articulación con otras secretarías, entre todos juntábamos inclusive el dinero de nuestros propios recursos y completábamos y hacíamos mercados y así logramos ayudar a muchísima gente. Nosotros solamente en la secretaría, apoyados y ayudados por lo que los campesinos de muy buena fe nos entregaban como una especie de trueque, pues logramos repartir más de 150 mercados a familias que realmente estaban pasando trabajos en este momento de la pandemia. Porque algo, William, que nos dejó muy claro la pandemia es que desnudó nuestra clase media. Nuestra clase media que se creía fortalecida cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta que nuestra clase media estaba sostenida, era en el rebusque, en el comercio informal y eso hizo que esto se desnudara y empezáramos a ver que realmente hay una crisis importante en términos sociales y que eso mismo pasa en el campo. Así se hubiera sentido un poco menos porque el campo es una dispensa de alimentos. Pero el hambre que se sintió en la ciudad fue muy grande y fue prácticamente producto de eso, de que se desnudo realmente las necesidades que teníamos en la sociedad en una clase media que creíamos que era fuerte, pero que en una semana vimos locales ya cerrados. Una semana. Nuestra economía duró una semana. 15 días tuvimos comerciantes y familias que quedaron en la calle solo en 15 días, lo que demostró que no teníamos una economía fuerte en todo el país y que obviamente ahí es cuando debemos mirar para el campo, porque el campo es una oportunidad muy importante de crecimiento económico para el país, como lo ha hecho en otros países del mundo. ¿Qué significa CEDAPA? Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. Bueno, entonces el área de trabajo de la CEDAPA es muy amplia. Sí, claro. Nosotros estamos trabajando todo el componente de desarrollo agropecuario y hoy en día nos hemos ajustado a la nueva norma, a la 1876, que es una norma donde nos invita a dejar de hacer asistencia técnica y sí empezar a hablar de un tema de extensión agropecuaria. ¿Qué es la extensión agropecuaria? Es un servicio integral. Hoy en día nuestra secretaría ofrece al campesino un economista, contadores, trabajadores sociales, venimos trabajando todos los temas de comercialización, estamos haciendo una atención muy, muy integral para que el campesino se sienta protegido y arropado por una secretaría que, como su nombre lo indica, está direccionada a hacer el desarrollo agropecuario que la ciudad necesita. En miras a eso y a un muy buen plan de desarrollo que se fundamentó en el programa de gobierno presentado por el señor alcalde, pues hemos logrado, digamos, tener unos temas importantes dentro del campo turueño que hoy se están reconociendo, como por ejemplo todo el tema de proyectos productivos. El año pasado logramos bajar más de 100 millones de pesos a través de los proyectos productivos en una muy bonita gestión articulados con la gobernación del Valle, en un programa del campo del Valle Invencible, la gobernadora muy comprometida con todo lo que tiene que ver con nuestros campesinos y hemos podido entonces entregarles a ellos a través de una muy bonita gestión 12 proyectos que llegaron a solucionar parte de los grandes problemas que tenemos en el campo turueno. Usted es sodotecnista y tenemos entendido que también eres un estudioso, pero importante, en especies menores y en piscicultura. Sí, William, yo soy sodotecnista, pero no soy de esos sodotecnistas que se dedicaron a la ganadería o a los equinos, como normalmente sucede. Yo soy de esos sodotecnistas que se dedicaron a las especies menores, específicamente a la piscicultura. Tuve la oportunidad de hacer mi práctica empresarial la hice en Brasil, allí me gané una beca para hacer una maestría y enfoqué todo ese trabajo académico, experimental, de investigación a la piscicultura y eso me llevó a tener muy buenos resultados ya a nivel empresarial en Brasil. Desarrollamos unos programas de mejoramiento genético muy interesantes en tilapia y bueno, pues eso fue la base para que esa empresa lograra hoy posicionarse como una de las mejores empresas del mundo en producción de aleinos de tilapia. Entonces, digamos que he estado muy relacionado con todo el tema de la piscicultura. Aquí en Colombia he trabajado también en ambos sectores, en la piscicultura tanto de agua dulce como en la producción de peces de agua marina. Yo manejé la única estación marina que tiene el país ubicada en Buenaventura. Está escrita la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, es una entidad que pertenece al Ministerio de Agricultura y allí producíamos pargo y hacíamos proyectos de investigación con mero, con especies que están en este momento en una situación crítica o que son fundamentales para la economía sobre todo en base a la pesca que es lo que se mueve en todo el Pacífico nuestro. Entonces, digamos que me he dedicado profesionalmente a trabajar con todo este tema del agua, con todo este tema de la piscicultura y con todos estos componentes también ambientales que están en torno de todo el manejo hídrico porque cuando uno trabaja con piscicultura obviamente pues debe cuidar el agua porque es nuestra base fundamental para el trabajo. Entonces, también hemos estado muy de cerca con todos estos procesos de conservación del recurso hídrico. Bueno, creería que en ese orden de ideas la Secretaría suya le va a dar énfasis a la piscicultura. Es decir, al terminar los cuatro años de Yohairo Gómez, aquí vamos a tener un municipio rico en esta área. Yo llego con toda la voluntad del mundo para hacerlo. Yo considero que Tuluá tiene un potencial muy importante. Primero porque es un gran gestor y productor de agua. Recordemos que en nuestra ciudad aquí tenemos tres cuencas, Bugalá Grande, que a pesar de que no llega a nuestro acueducto, pues es una cuenca que se origina aquí, Tuluá y Morales. Entonces, tenemos un buen potencial de agua. También tenemos un buen potencial de alturas para producir diversas especies piscículas. Pero, ¿qué nos hemos encontrado? Y eso es algo que yo he visto y se ha analizado durante mi periodo en el ministerio. Es que la piscicultura, su formalidad para poder lograr la gestión de los recursos no depende solo de su proceso, sino que depende también de la corporación ambiental. La corporación ambiental debe suministrar o debe dar esas licencias de la utilización del agua y posteriormente a eso se formaliza la empresa ante la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca y ya con esas licencias y con esos permisos podemos cultivar y podemos comercializar y podemos gestionar recursos. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema? Hace más o menos unos tres o cuatro años, recuerdo yo que se generó un proyecto muy grande por miles de millones que llegó a la gobernación, pero que no pudo llegar a incentivar el proceso de producción de pescado en el Valle del Cauca por una razón muy sencilla y es que cuando se fue a hacer la inversión de ese presupuesto no se tenían los predios o las empresas dedicadas o los pequeños productores dedicados a esta actividad legalizados su sistema de cultivo. Como esto es un tema que tiene que ver con la utilización del agua, todo lo que tiene que ver con la utilización de los recursos naturales pero tiene una vigilancia, un control, una auditoría muy muy estricta. Obviamente en la piscicultura uno que entiende el tema ve que no hay un consumo muy grande de agua, allí lo que es una transformación que puede volver a las condiciones muy muy similares, que no debería de ser tan riguroso el tema de las licencias ambientales, pero lo es. Entonces como lo es, esto limita muchísimo la acción que podamos hacer desde el Estado en pro del sector piscícola del Valle del Cauca. Sin embargo, pues obviamente esto no ha sido una disculpa. Estamos trabajando con la UNAP en un memorando de entendimiento para fomentar la legalidad de esos cultivos en Tuluá porque tenemos productores importantes de trucha, de tilapia y a partir de esa legalidad empezar a generar los proyectos para traer el recurso a Tuluá. O sea que esperamos que por lo menos de aquí a la mitad del gobierno dejemos una parte de esos productores piscícolas formalizados cosa que nos permita por lo menos dejar escrito y establecida una metodología o un proyecto para gestionar recursos en pro de ese sector. ¿Cuál es el pescado que vas a consumir acá? Aquí se consume mucha tilapia y trucha. Básicamente eso es el potencial para el que tiene la ciudad. ¿Y cuál es una especie que sale en vía de extinción y que le preocupa? Bueno, esto ya va a ser un tema marino. Nosotros trabajábamos con los meros. ¿Cuál es la especie de agua dulce que le preocupa? Pues yo creo que todo lo nativo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el río Magdalena que es un río hermoso, una biodiversidad impresionante. Todas esas especies nativas que han empezado a desplazarse por la llegada de estas especies exóticas que en última no son, digamos, sí son dañinas porque obviamente cuando llegan en libertad a un ambiente terminan haciendo a un lado las especies pero yo creo que el problema aquí real es en un tema de conciencia, de valorar lo nuestro y de que las entidades gubernamentales a nivel nacional que son quienes se tienen que mirar para este lado se concentren en dejar o evitar al máximo que las importaciones lleguen para poder fortalecer el cultivo de especies nativas. Con eso nosotros estaríamos fortaleciendo algunas especies que tienen, por ejemplo, como la sardina o que tienen algún tipo de capacidad productiva o de valor comercial y empezaríamos a producirlas. No estaríamos consumiendo en el mercado, por ejemplo, el baza que es algo que nos llega al exterior que es un pescado que no tiene las mejores condiciones nutricionales yo profesionalmente lo discuto y que es una especie muy agresiva con el tema del medio ambiente pero es un tema normativo o sea, mientras el Estado no vea en la producción de peces una gran alternativa económica pues no se van a generar las políticas que se requieren para que el sector se pueda impulsar como se debe impulsar y de acuerdo al potencial que tiene el país y que tiene una ciudad, por ejemplo, como Tuba. Es decir, ¿usted no recomienda como secretario de Sedama el consumo del baza? Pues no es que no se recomiende el consumo quizás de pronto puede ser un concepto que así no caiga muy bien pero yo considero que el consumo de baza debería de disminuir no debería de estar aquí o sea, es difícil encontrar uno en sistemas productivos que ya se está cultivando el baza cuando es una especie que sabemos que si llega a los ríos pues es altamente depredadora del ecosistema entonces digamos que es a eso o sea, no es tanto al consumo sino a lo que tenemos que hacer nosotros en la responsabilidad con el ambiente nuestro con nuestra biodiversidad y con el potencial productivo que tenemos con lo nuestro yo considero que nosotros no debemos que tener que salir a buscar especies teniendo la diversidad que tenemos y el potencial productivo que encontramos en las especies nativas nuestras Son varias las personas que me han dicho no consuma baza y lastimosamente se está comercializando en diferentes supermercados Vamos con este mensaje ya regresamos con el secretario de la Sedama del municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información www.hospitaltomasuribe.gov.com Hola, bienvenidos a Cámara de Cuenta La Cámara de Comercio de Tuluá continúa apoyando a sus empresarios En esta oportunidad dos empresas tulueñas Herbe Gourmet y Agropecuaria Goloso del Valle fueron beneficiados con el contrato firmado por la Gobernación del Valle del Cauca y el INVIMA en donde se les otorgó registros y notificaciones sanitarias Veamos Para la Cámara de Comercio de Tuluá es muy satisfactorio informar que dos de nuestras empresas fueron beneficiarias de este convenio De esta manera la empresa agropecuaria Goloso del Valle obtuvo tres registros INVIMA para sus productos y la empresa Herbe Gourmet obtuvo una notificación sanitaria de uno de sus productos De esta forma estas empresas se ven beneficiadas para acceder a nuevos mercados y de esta manera generar un proceso de reactivación económica en sus actividades comerciales Y estamos aquí dando las gracias a la Cámara de Comercio de Tuluá a la Gobernación del Valle y al INVIMA por habernos permitido participar en el acto administrativo donde nos otorgaron tres certificados INVIMA para tres productos de nuestra empresa Son los que tenemos a continuación Tenemos una línea de hamburguesas que podemos observar en esta presentación Tenemos también una línea de ahumados Actualmente donde tenemos variedad de productos como costillas, tocinetas y también tenemos una línea de salchichas las cuales venimos desarrollando donde nos va a permitir también tener mucha más variedad y nos permitirá también a nosotros establecer políticas comerciales a nivel nacional Y hemos salido beneficiarios de la notificación sanitaria para la línea de infusiones frutales que está compuesta por unas deliciosas mezclas de frutos amarillos otra referencia es frutos verdes la otra infusión es frutal antioxidante que tiene esta fruta maravillosa que es la pitaya rosada y una cuarta infusión que es la infusión sangría con la que vamos a poderlos deleitar a ustedes y al mismo tiempo ofrecerle fines terapéuticos maravillosos esto ha sido un proceso maravilloso que nos va a permitir llegar a más y mejores mercados Este convenio se seguirá desarrollando durante los tres años que quedan de la gobernación actual por eso invitamos a todos nuestros empresarios que estén interesados en obtener registros, permisos o notificaciones sanitarias no solamente de alimentos sino también del sector cosmético a que se acerquen a nuestras instalaciones de la Cámara de Comercio nos dejen sus datos y así puedan ser beneficiarios de este proyecto La humanidad súbitamente tuvo que enfrentarse a un fenómeno totalmente desconocido que es la infección por COVID-19 La presencia del virus entre nosotros ha cambiado la forma de interrelacionarnos la forma en que se interrelacionan los países los gobernantes de estos países los mismos gobernantes con sus gobernados y ni que se diga de la forma como ha cambiado la economía cómo se imparte la educación cómo se imparte la instrucción hoy en día además también ha cambiado sustancialmente la forma como estamos prestando servicios de salud nuestras instituciones de salud hoy por hoy están a la puerta de entrar en un colapso secundario al aumento paulatino de casos diagnosticados de infección por COVID-19 que han necesitado hospitalización en zonas de expansión o en unidades de cuidados intensivos definitivamente la solución no es abrir más unidades de cuidados intensivos la solución no está en manos de los médicos la solución está en manos de todos nosotros y muy sencillo siendo firmes en medidas fáciles sencillas como son respetar el distanciamiento social el lavado de manos riguroso y el uso adecuado del tapabocas tenemos todos y cada uno de nosotros que ser parte de la solución y no parte del problema y la solución está cifrada en esas tres medidas muy sencillas de hacer que seguramente nos van a ayudar a librar mejor esta batalla que todos estamos luchando contra el COVID-19 Clínica San Francisco encaminada al cuarto nivel de complejidad Muchas gracias esta noche nos está acompañando el secretario de la Sedama de Tuluá el subtecnista Harold Julián Pérez Gutiérrez el tema de la comercialización ¿cómo se está haciendo para que nuestros campesinos puedan comercializar de la mejor manera pero también para que los centros de consumo puedan tener esos productos sin tanto intermediario? Bueno, aquí la mejor estrategia que se ha establecido y eso es a nivel mundial eso no lo hemos inventado nosotros son los mercados campesinos para disminuir la cadena de intermediación para nadie es un secreto que la intermediación es el principal eslabón de la cadena de comercialización valga la redundancia donde se pierde el recurso o sea, al campesino no le llega el valor que realmente merece su trabajo en el mercado acá en la ciudad uno encuentra precios muy elevados versus lo que el campesino está recibiendo quiere decir eso que la utilidad se está quedando en la intermediación para evitar eso entonces nace la idea de los mercados campesinos que en el caso del municipio de Tuluá hay que siempre darlo a conocer lo creó siendo secretario de agricultura Díver Velázquez que es asesor en ese momento de la alcaldía y que ha sido un mercado que se ha mantenido a lo largo de más de 20 años sí, el mercado tiene 20 años cumple 20 años este año si yo no me engaño es un mercado que es ejemplo a nivel departamental es ejemplo a nivel nacional y me consta porque como yo voy al mercado campesino hemos visto en el mercado campesino cómo han llegado los buses desde el departamento de Antioquia llegan los países para ver ese modelo sí, sí, sí la verdad es que es muy bonito y no solamente tenemos el mercado de Mercacentro ese mercado funciona en la carrera 30 para aquellos amigos tulueños que no saben dónde está ubicado el mercado campesino en la ciudad de Tuluá está ubicado en la carrera 30 ahí diagonal al comando funciona todos los viernes sin falta a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 o 7 de la noche eso depende de cómo les ha ido a los campesinos durante el día porque son ellos los que definen ellos si a las 4 o 5 de la tarde por la voluntad ellos ya han vendido todos pues ellos salen y se van sí, se cierra el mercado si no tratamos de que el mercado dure por ahí hasta las 7 de la noche con todos sus componentes que la gente que ha ido al mercado lo conoce están las masitas de Doña Milena los chusos muy ricos que son súper famosos el zancocho o sea en el mercado usted encuentra no solamente el mercado de los fruers sino que también una gastronomía muy tulueña muy rica que también vale la pena visitar y aprovechar pero también tenemos dos iniciativas más de mercados campesinos en la ciudad de Tuluá tenemos el mercado campesino agroecológico que también es un mercado ejemplo en el país es un mercado que hace parte de la red nacional de mercados campesinos agroecológicos y que fue el creado por Fernando Álvarez cuando era director de la y que fue en la articulación con la CBC así nace el mercado campesino agroecológico hoy 15 años después se sigue sosteniendo el mercado con un trato maravilloso y ahora el mercado campesino agroecológico es espectacular ese está ubicado los días sábados sin falta en el en el parque infantil Juliás Carpeta allí en el barrio Victoria o Príncipe creo que eso está como en el medio de los dos barrios está en el barrio Salesiano Salesiano el saliente de Salesiano Príncipe Avenida Cali Avenida Cali eso es ahí en el parque Juliás Carpeta en el parque infantil entonces ahí está todos los sábados un mercado que también por su modelo sostiene precios todo el año es un modelo muy organizado vuelvo y lo repito es un ejemplo también es un tema que ellos allí no son clientes al mercado agroecológico van amigos consumidores entonces es un tema muy bonito y una tercera estrategia de comercialización que nace en el gobierno de la gente para la gente que le da al alcalde y es el mercamóvil para la gente con el mercamóvil para la gente hemos visitado ya casi las 10 comunas de la ciudad de Tuluá hemos estado trabajando fuertemente trayéndole a los ciudadanos los campesinos directamente en el barrio entonces el mercamóvil para la gente es un mercado campesino que se rota por la ciudad y que va directamente al barrio hemos estado en el nuevo príncipe Farfán Diablo Rojo Salameda hemos estado en todos los barrios en todos los estratos y en todo ha sido un suceso ¿y cómo se escoge el barrio? bueno ahí depende las juntas de acciones comunales generalmente nos envían las solicitudes porque ya el programa se conoce entonces lo que le pedimos es que el presidente de la junta de acción comunal que quiera tener el mercamóvil para la gente en su barrio nos haga llegar al despacho la solicitud ¿y de dónde que no hay junta de acción comunal? bueno algún ciudadano algún líder de esos líderes buenos que tenemos en Tuluá pues se acerca a la secretaría y lo solicita muy bien esta noche nos está acompañando el secretario de la SEDAMA en Tuluá este mensaje ya volvemos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información www.hospitaltomasuribe.gov.com son muchos pero muchos los temas para tratar con el secretario de agricultura secretario de la CEDAMA que mencionamos en el municipio de Tuluá Harold Julián Pérez Gutiérrez tema de agricultura urbana se está haciendo ese fortalecimiento de qué manera bueno yo creo que la agricultura urbana es una de las grandes enseñanzas que nos dejaba la pandemia yo creo que si todos hubiéramos tenido una huertica urbana la cosa de pronto hubiera sido diferente entonces en esa intención y pues también porque en nuestro plan de desarrollo tenemos un componente que es que el señor alcalde le ha propuesto a la ciudad tener un territorio agroecológicamente sostenible eso qué nos quiere decir agroecología no es solamente la producción limpia la agroecología envuelve una gran cantidad de cosas incluyendo la historia la cultura lo que somos entonces en ese sentido hemos impulsado el proyecto de huertas urbanas el año pasado lo iniciamos lo hicimos a través de los centros de atención para la gente los CAC que son estos lugares asignados a la Secretaría de Bienestar Social en una muy bonita articulación lo logramos y lo vamos a seguir haciendo este año funciona de la misma manera los servicios nuestros pues no tenemos la cobertura para ir a tocar de todas las puertas a la gente entonces quienes quieran participar del programa los invitamos muy amablemente a que hagan llegar a la solicitadora secretaria los barrios que quieran recibir la capacitación generalmente lo que estamos haciendo es una capacitación en huertas urbanas que va acompañada de un tema de economía circular o sea le estamos enseñando a la gente a hacer materas también a través del reciclaje para que puedan tener sus huerticas en materas recicladas y de esta manera pues cultivar sus alimentos el antrico el tomate etcétera y a medida que la gente pues va interesándose más en el tema pues entonces vamos logrando cultivar cosas mejores en nuestra propia casa en nuestro propio alimento de una muy buena calidad nos está escribiendo esta noche doña Ligia Valderutén doña Amparo Andrade dice que en el caso de ellas que no tienen una huerta y que tienen solamente cemento como pueden hacer para desarrollar ese proyecto de agricultura urbana bueno por eso nos hemos tomado el tema de enseñar a la gente a hacer las materas con material reciclado entonces le estamos enseñando a la gente a hacer una materia con tarros con las pets que quedan de la gaseosa y de esa manera hemos hecho unas huertas muy bonitas verticales pequeñas pero que sirven para que la gente por lo menos tenga allí lo necesario para el sancochito por lo menos entonces yo creo que es una metodología muy bonita es una muy bonita estrategia que esperamos que la gente la reciba con mucho cariño que esperamos que no demos cobertura porque lo que queremos es que la gente turueña sienta que está en una ciudad campesina a pesar de que es tan comercial y que tiene toda la posibilidad de producir su propio alimento ¿Qué tipo de diríamos de plantas se están cultivando en esa agricultura urbana? Bueno generalmente las capacitaciones empiezan con el cultivo de hortalizas o de plantas medicinales entonces la capacitación va direccionada a esos dos tipos tratamos de entregar las semillas también para que la gente inicie algo de abono para que la gente inicie pues con su vertica muy bien una muy buena capacitación y pues como le decía todo el diseño de las materas para aprovechar absolutamente todo lo que sale de nuestra casa incluyendo el abono orgánico porque también le estamos enseñando a hacer abono a partir de una separación en la fuente entonces con la huerta urbana estamos en digamos dos puntos el punto de lo que es el alimento la producción del alimento limpio y todo el tema de la economía circular donde estamos enseñando a la gente a reciclar a separar en la fuente y a producir su propia comida ¿Y para poder acceder a esa enseñanza ¿Qué se tiene que hacer? Simplemente acercarse a la CEAMA que está ubicada en la empresa municipal el segundo piso allí estamos atendiendo a todas las personas simplemente acercarse hacer su solicitud con calle 24 esquinas segundo piso segundo piso allí simplemente acercarse hacer la solicitud sobre el tema de las huertas urbanas estamos por temas de pandemia los grupos no pueden ser muy grandes entonces pues garantizamos que sea una muy buena capacitación Señor Secretario muchas gracias por haber tenido la gentileza acompañarnos esta noche en la campana No, usted William la verdad es que muy agradecido por su invitación muy contento de estar aquí y ojalá que todos los suyos pues hayan estado muy prendidos del canal y de esta amena charla que tuvimos hoy Tenemos otros temas que tienen que ver con proyectos productivos Sí, claro Muchos temas que estaremos tratando en futuras emisiones y saludos a su señor padre que le apreciamos bastante Claro que sí que fue secretario de gobierno De gobierno, sí señor ¿Esa experiencia de él le ha servido a usted? Claro que sí Claro que sí Además porque mi papá siempre me ha enseñado a escuchar a los grandes y a la sabiduría de los grandes y pues qué más ejemplo que tener un hombre tan sabio en mi propia casa o sea es la primera persona a la que escucho es la primera persona a la que le pregunto y bueno gracias a su buena sabiduría a su buena guía pues hoy estoy donde estoy Bueno, muchas gracias muy amable Saludos Saludos Pues muchas gracias Teledentro por estar en la campana es el programa que ustedes consolidaron como el más visto a esta hora en esta parte del mundo cada noche encendemos más televisores por algo será recordemos que quien no está aquí es porque no suena una feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!